la guerra sucia señoras y señores comenzó y es que pareciera que el presidente de la capital mario alejandro navarro saldaña le teme le aterra el cambio y es que no es para menos tan sólo en estos últimos dos periodos consecutivos guanajuato ha sido gobernado por este mismo personaje y la y de que lo rodea y tanto le gustó el poder y el enriquecimiento a costillas del pueblo que se niega a dejar la silla del poder navarro ha sido de todo en la política desde titular de la dirección de desarrollo económico presidente del comité directivo municipal de pan diputado y por dos años consecutivos presidente municipal de la capital del estado de guanajuato y ahora es muy importante que el 6 de junio todo mundo salga a votar para darles una paliza y sacar al mal gobierno y sacar al mal gobierno para eso y soy yo y pareciera que ya le gustó vivir de la política y del pueblo pues ahora en contubernio con samanta quiere continuar con el reinado de los navarro smith y con ello los milagritos tema que nos da para otra nota alejandro navarro hace amenazas disfrazadas de promesas en diversos reportes ciudadanos que nos han llegado y que la gente acude a nosotros nos denuncia las malas prácticas que tiene este señor para conseguir que la gente acuda a los eventos de samanta candidata del prián desde el acarreo de personas bajo promesas de darles dinero despensas y hasta una mentada tarjeta de apoyo si llevan a más y más gente la gente dice que navarro hasta ha realizado amenazas contra sus propios trabajadores del gobierno y servicios municipales haciéndolos creer que pueden perder sus empleos si no apoyan a la candidata y le llevan gente así también los ciudadanos nos han denunciado como los comerciantes han sido intimidados con que les clausurarán sus negocios los multarán o les irá mal si los ven apoyando a los de morena amenazas que claramente no pueden cumplir pero si logran engañar a la gente inocente que les cree amenazas disfrazadas de promesas es lo que hace el alcalde alejandro navarro quien desde el puesto que se negó a dejar a pesar de que samanta smith es la candidata del prián continúa usando los recursos del pueblo para la campaña de smith usando el poder para amedrentar a los ciudadanos que ya abrieron los ojos y no quieren van con lo mismo otros tres años más pues incluso usan a quienes se decían fieles al partido de la 4t para ir casa por casa a tratar de meterles la idea que están mejor con el prián que con el señor medrano y con morena pero como siempre lo decimos usted es el de la última palabra informa para el tema de noticias de tv libertad victoria vera